Se realizó en Buenos Aires la semana del prematuro. El encuentro organizado por UNICEF apuntó una vez más a intensificar las campañas de concientización en torno a esta problemática. Participaron representantes de 280 instituciones médicas de todo el país y plantearon como prioritario la recuperación del embarazo como valor social. Analia Messina es médica, obstetra y una de las responsables del encuentro que por cuarta vez se realizó en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es poner en manos de la comunidad y poner en la agenda, por decirlo de alguna manera, la problemática del niño nacido prematuro. En el año 2010 se hizo el decálogo de los derechos del niño nacido prematuro y sus familias. Y a partir de ahí todos los años se puso en marcha, digamos, toda una actividad que llevaron a cabo las instituciones sobre ese derecho que se ponía en juego. Este año se trata particularmente del derecho 1 y 2 que tienen que ver con recibir los cuidados apropiados en el embarazo y nacer en un lugar adecuado. La profesional detalló además los cuidados que deben recibir los bebés prematuros. Un niño prematuro requiere mucho más cuidado y atención que un niño no prematuro, en el sentido que requiere atención especializada y específica. En el caso de que no pudiera ser así por la urgencia o porque se presenta, se precipita un pacto en un lugar que no está en condiciones, bueno, en este caso hay que garantizar que va a tener una buena red de transporte para llevarlo a un lugar apropiado.